Hey hola que tal a todos aquí RichieMexi con un nuevo video para el canal estamos en otra gran noticia hoy 27 de septiembre y es que también ya está el nuevo pack de Bananin o mejor dicho P-1000 o sea la skin de la batidora el cuadro de Bananin donde salió en la temporada número 8 este bueno en el escenario de la temporada número 9 me he equivocado Dios mio este ha salido un nuevo pack chicos el día de hoy así que está en 15 dólares lo que contiene es la skin de Bananin o sea P-1000 y tiene 1500 monedas para ganar en desafíos chicos así que bueno también tiene un gesto llamado batidora bananista así que bueno amigos míos esto ha sido todo de la noticia de hoy también les voy a mostrar un nuevo trailer que ha salido que la verdad hace mucha referencia a la película de Iron Man así que bueno aquí se los dejo a continuación y espero que les haya gustado el video Recuerden utilizar código RichieMexico en la tienda de Fortnite así que bueno nos vemos bye bye Chau!